Me sitúo en la calle Hiedra, perdón, en la calle de la Hiedra. Están quitando los andamios y el encofrado. Y si alguien sabe lo que son esos filamentos que cuelgan del techo, pues que me lo digan. Porque yo, sinceramente, es la primera vez que lo veo. Ya se va viendo continuidad aquí en esta parte de la obra. Esta hilera de pilares, pues se encuentran un obstáculo. En realidad se encuentran tres obstáculos. Son este puente y otro que hay al lado. Y la pasarela, que está aquí a la derecha, que es donde estoy yo subido. Es decir, viene del sur, se encuentra con los puentes, sigue la construcción de pilares, se encuentra con la pasarela y sigue todavía hacia el norte un poco más. Esta es la parte de arriba. Aquí se ven mejor los puentes, como interrumpen la construcción, pero bueno, van a ser eliminados. La pasarela, el segundo obstáculo. Y detrás de la pasarela continúa, ¿veis? Aquí, continúa el edificio. Hacia el norte, no sé exactamente hasta dónde, pero bueno, parece que las hileras de pilares acaban aquí mismo. Parece que de aquí hacia arriba ya no hay más pilares. Aquí están colocando unos anclajes, o no sé si son anclajes, o amortiguadores. Para poner encima, me imagino que van a poner aquí una hilera de vigas. Vigas pretensadas. Están construyendo, veis aquí, en primer plano, otra viga corrida. Ya tienen puesta toda la ferralla adentro. Y nada, acabar de encofrarlo y hormigonar. La parte ya que va hacia el sur. Aquí siguen desmochando pilares. Primero, esta excavadora. vacía de tierra lo que hay alrededor de la cabeza que sobresale. Y luego con un... con un pistolete neumático lo descabezan. Descabezan todo lo que sobra. Bueno, entramos en lo que se podría llamarse el vestíbulo, las calles interiores de la estación. Esto ha cambiado muchísimo. Fijaos, ya se ve perfectamente el exterior de la obra. Se ven... Se ven... los andenes. siguen... siguen... demoliendo. No sé exactamente lo que está haciendo este robot. Pero la última vez que estuve también estaba picando el suelo. Ya se ve perfectamente toda la estructura del techo. Ya no está cubierta por el falso techo que había. Y bueno, este señor pues parece... ¡El chatarrero! Está bien el carrito ese, ¿eh? Para llevar... la chatarra o lo que sea. Es chuli eso, ¿eh? Qué de adelantos hay ahora, ¿eh? Esto está en los andenes, que no sé lo que es. Parecen unos anclajes para algo. No sé si van a poner aquí... Van a anclar aquí alguna columna, algún pilar. ¿Veis? Un poquito más en detalle. De todas formas, yo creo que también esos cilindros son para... para micropilotes, ¿eh? Como lo que sobresale... de la tierra cuando... cuando terminan de hacer el... los micropilotes. Veis todos los andenes desde la vía 1 hasta la vía 6. Están prácticamente patas arriba, aunque... hay algunas zonas... que están habilitadas para que paren los trenes. Pero bueno, están... Ya lo veis... patas arriba. Hemos dado un salto hasta la estación de Atocha. Donde, como veis, siguen desescombrando, pero vamos... a marchas forzadas. Hay una mini... pala... ayudando a los operarios a... a desescombrar. Pero no sólo... utilizan... esta maquinita para... desescombrar, ¿no? También sacan el escombro con una cinta transportadora. Pero da la sensación que la cinta transportadora lo saca de un nivel inferior. Como de un sótano. No, como de un sojín, se laroba... Lesión... ... las bolsas que se han descipladas... la otra parte del reú. Tenemos que ser el colapón uppero... Ahora ya los dos. Estamos muy bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Y ahora en todas las obras así un poquito importantes hay muchas máquinas de estas mini pero mini mini que parecen de juguete Están vertiendo escombro aquí en el aparcamiento este que tenían cerrado, bueno que tienen cerrado con una valla pues me encuentro que están arrojando aquí escombro también no sé si para nivelar el terreno o que lo van a dejar aquí y no sé, no conozco la razón lo que sí están haciendo en el interior aunque no lo parece es trabajar aquí hay por lo menos había cuatro operarios haciendo labores como de restauración restauraban así como los marcos de las ventanas estos históricos así tan historiados de hierro y bueno por mi parte nada más saludos y gracias por seguirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!